Estudiantes del Colegio Blanca Durán de Padilla del Corregimiento al Centro decidieron en horas de la mañana de este viernes bloquear la vía principal de la vereda Campo 22 para alzar su voz de protesta con el fin de que les sea asignado el transporte escolar que les permitan llegar a las aulas de clase tanto en la zona urbana como en la rural de la ciudad. Venimos aquí como estudiantes del Blanca a exigir un transporte digno que es un derecho que nosotros nos merecemos y eso es un llamado a atención porque nosotros estamos estudiantes estudiando todos los lunes y martes un transporte porque no todos los padres tienen un trabajo estable para darnos esa economía y con esta situación está muy difícil. Nosotros solo exigimos un transporte que nos llegue y nos recoja en las horas de la tarde tanto a los estudiantes de décimo y once para ir al CAS. Estudiantes, padres de familia y líderes hacen el llamado a la alcaldía distrital para que les permitan tener acceso a la educación de calidad. Aseguran que no cuentan con el dinero suficiente para costear el transporte debido a la crisis económica por el COVID-19. Esa es una voz de alerta de que desde el año antepasado el señor alcalde junto con el señor secretario de educación debían de verse puesto la mano en el pecho. ¿Por qué? Porque si iban a meter los estudiantes presencialmente tenían que hacerlo como hicieron con el PAE. El PAE arrancaron ellos el 24 de enero y de una vez al siguiente día ya tenían su ración, digámoslo así. Y así debía de ser el transporte también. Y ellos están luchando algo que de verdad se lo merecen porque es triste ver estudiantes tipo ocho o nueve de la noche por ahí deambulando, digámoslo así. Se pudo conocer que el secretario de educación se reunió con los estudiantes para dialogar y pactar acuerdos. Una de las propuestas por parte del gobierno distrital es poner en funcionamiento cinco rutas en las horas pico para transportar a los menores. Sin embargo, ellos piden que sean ocho.